En esta Semana Santa hay muchísimas opciones para realizar turismo en la provincia de Entre Ríos. Y Valle María les ofrece un turismo histórico porque allí pueden conocer toda la historia de los alemanes del Volga. Valle María forma parte de un conjunto de aldeas que tienen muchísima historia por conocer. El circuito de aldeas alemanas es una propuesta turística que lleva algunos años y bueno, como vos lo decís, Javier Robledo es alguien que se está ocupando como coordinador de la costa del Paraná. Nosotros hemos trabajado años anteriores con él muy bien y con el Ministerio de Turismo también lo venimos haciendo. Así que la idea es seguir moviéndonos en conjunto todos los efectores turísticos de la costa del Paraná, los balnearios, para seguir sumando a lo que es el turismo en la costa del Paraná, que es un turismo importante, Martín. Y que ya tienen proyectado condiciones económicas y otros factores que se tienen que dar para el próximo mes de noviembre, volver a hacer la edición como alguna vez se hizo, el lanzamiento turístico del verano 2016-2017 aquí en el balneario Valle María. Cacho, y hay otra cosa importante que ustedes están trabajando, que se han reunido en Buenos Aires a través del Ministerio del Interior y están trabajando en esto de la toma de conciencia del tratamiento de los residuos urbanos permanentes, que se hacen en forma diaria. Claro, nosotros participamos del bloque de intendentes vecinalistas de la provincia de Entre Ríos, los 13 intendentes y municipios vecinalistas, haciendo reuniones con autoridades provinciales y nacionales, en este caso el Ministerio del Interior. Lo visitamos el miércoles pasado, en donde pudimos charlar con los responsables de las distintas áreas, especialmente la Secretaría de Municipios, en donde dejamos una de las cuestiones que vos mencionás, que es un convenio firmado con Medio Ambiente de la Nación para la instalación de una planta de tratamiento de residuos, un biodigestor. Y bueno, justamente esta semana volvimos a tener contactos con ellos para apurar ese tema, que la verdad que nos preocupa y queremos darle una rápida solución. Claro, crear la infraestructura necesaria, estructuras metálicas, galpones, lugares cerrados para la cinta transportadora para ir seleccionando, y eso también genera un recurso importante de la comercialización del material reciclable. Sí, el procesamiento de los residuos deja dinero, seguramente el dinero necesario para los costos de la puesta en marcha de la planta de tratamiento y del biodigestor, pero lo más importante es retirar los residuos de los basurales a cielo abierto, como lo tenemos hoy, incluso muy cercano a la planta urbana, entonces nuestra prioridad es eso, darle un tratamiento racional a los residuos sólidos urbanos, y bueno, esperemos tener suerte esta vez. Bueno, felicitaciones por todo esto y permanentemente en contacto, Cacho, felicitaciones por toda esta infraestructura que ustedes llevan adelante, y seguramente para esta Semana Santa vas a tener muy buenas respuestas. Ojalá que sí, que el clima acompañe, y que bueno, que la gente que decida visitarnos la pase de lo mejor posible.